Hola amigos, muy buenas tardes, les doy la bienvenida aquí a mi segunda parte de la visita a Mount Helix, a esta montaña que vengo ya para acá para arriba. Quizás recuerden el tiempo que les dije que me iba a comenzar a caminar, bueno miren, 30 minutos exactos me hice aquí, para llegar aquí, pero miren, ya de aquí les puedo mostrar, más libre miren, aunque pues amo las plantas, las rocas, me voy a seguir encontrando yo sé, pero aquí miren. Caminemos juntos, miren, voy hacia arriba, miren esto, este es el camino, de allá vengo y de más para abajo. Sigamos amigos, no se me despeguen, yo sé que van a disfrutar esta caminada conmigo, porque yo espero de corazón que estén disfrutando de tanta belleza, como les digo, cada lugar, cada estado, cada país, tiene sus bellezas. Pero yo quiero compartirles lo que puedo encontrar, que hasta yo me sorprendo, lo que puedo encontrar en el lugar cerca de donde yo vivo. Este lugar es San Diego, California, es donde yo vivo. Esta es una parte, miren hacia allá, miren hacia allá amigos. Todo esto, todo esto no se lo pueden perder, porque se va a mirar mucho más hacia arriba. Ok, caminemos, miren hacia allá, miren hacia allá, qué belleza, miren eso. Guau, es que es tan sorprendente, es sorprendente. Va pasando una señora muy linda. Me agradan las personas que saludan, que tienen, para mí es muy buena educación, que sin conocer, no quiso hablar, pero me dio el saludo, porque miró que estaba yo grabándoles a ustedes. Miren, miren, ella va caminando haciendo ejercicio, esto es tan saludable, la verdad es que a mí me falta mucho. Ahorita me encontré a una persona y le digo, ¿qué tal su día? Dijo, muy bien, gracias. Me dijo, nos hace mucho bien esta caminada, le digo, y a mí me hace mucha falta. Sí, y es la verdad, tenemos que estar en condición y es saludable. Es guay, Dios mío, miren, pasó aquí por un lado de mí, solo sentí su airecito, un pájaro que no lo alcancé ni a ver. Ahora sí que se me fue volando, literal. Miren esto, miren esto. Qué belleza, una aventura diferente, parecida en cuanto a las flores, a las plantas, pero diferente porque miren lo que les estoy compartiendo. Esta vista, miren nada más, la verdad es que, qué bendición. Aquí la vista se mira un poco más hacia acá y allá para arriba, se mira como un poco, como si hubiera neblina, pero yo sé que es por el sol. Porque el frío no está, como les comento, el sol está a todo lo que da, miren. Ahí está el señor sol. Súper arriba de mí. Pero el viento, por esta abertura que tiene este lugar, por lo abierto, es riquísimo el aire. Es riquísimo, miren. Espero no se estén perdiendo. Yo quisiera que me acompañaran a esa montaña que es la que miro un poco más grande. Vamos a ver qué tan allá podemos caminar, ¿ok? ¿Quieren ir conmigo? Yo sé que sí, acompáñenme. Vámonos despacio y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ok? Hasta dónde llegamos. Miren esto. Miren esto. La verdad es que... Miren. Miren todo lo que estoy captando. Esas antenas, miren. Hasta ahí llegamos. Hasta la punta de esa montaña. Miren ahora. Vamos a mirar a su alrededor. A los lados. Vamos a ver. Vamos a ir bajando. Vamos a descender de esa preciosa montaña. Miren esto, amigos. Miren esto. Miren. Andamos por allá caminando por esas calles, miren. Y ustedes conmigo. Miren esto. ¿Qué les parece? Nos regresamos. Seguimos subiendo la montaña, ¿ok? Vámonos. No se me rajen. No se me rajen. Eso quiere decir... Sigamos. Sigamos, amigos. Voy a mostrarles ahora de este lado. Donde voy caminando. Miren esas rocas. La verdad es que... Miren esto. Miren esto. Miren. ¿A poco no es hermoso? ¿A poco no les sorprende la naturaleza? El lugar en donde nosotros vivimos. Yo los invito a que... Donde quiera que anden caminando, deténganse. Tomen su tiempo. Porque hasta una roca puede ganar su vista. Mucho más unos flores de esos colores. Miren esto. Respirar el aire tan puro. La verdad es que... Gracias a Dios. Gracias a Dios por todo lo que nos entrega. Y yo le pido a Dios... Que a ustedes también les esté gustando esta vista. Y les pido a todos ustedes... Que si les gustan mis videos. Que si les gusta mi contenido. No les cuesta nada. Solamente regálenme un like. Y claro que si les gusta también dejarme un bonito comentario. Yo lo recibiré con todo el corazón. Y de la misma manera... Se los contestaré. Miren esto. De allá vengo. Pero... Ya voy llegando. Miren acá. Aquí está. Aunque... Quiero subir... Para allá. Voy a dar la vuelta. Sigamos amigos. No se me vayan. No digan no. Yo sé que no se van a arrepentir. No se van a arrepentir de esta caminada. Desde sus asientos. Solo es acompañándome. Miren esos colores. Es que estoy sorprendida que hoy me he encontrado esos colores en diferentes flores. Si ven ustedes. Yo sé que ustedes los miraron. Yo lo estoy disfrutando. Estoy deleitando mi pupila. Con esos colores. Esos suspiros. Agarro aire. Porque... La verdad es que se respira un aire tan puro. Un aire tan limpio. Miren hacia allá. Miren este camino. Como les digo. Pues ya voy llegando. Y miren lo que hay aquí. Yo les mostré unos nopales. De abajo para arriba. Pero miren. Aquí hay más. Ahí están. ¿Sí? ¿Miren? Miren estas florecitas. Ya saben. Las que siempre me... Bueno, son parecidas. Porque estas son este. Miren, se las voy a mostrar. Para que las aprecien también. Es que son diferentes tipos de flores. Pero ese color es precioso. Es precioso. Miren eso. Miren el airecito. Cómo las hace moverse. Cómo las hace bailar. Miren hacia allá. Bueno. Déjenme los alejo un poquito. Porque se van a marear. Miren, miren. Vamos para allá. Miren todas estas nopaleras. Que están aquí. De aquí se aprecia más. Ya de arriba. Ya saben ustedes. Miren esto. Miren eso. Las nopaleras. De la montaña. Bueno, amigos. Sigamos. Sigamos caminando. Porque yo sé. Que voy a traerles. Mucho más sorpresas. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Vamos a encontrar muchas cosas más. No se me vayan. Ok. Vamos. Miren amigos. Miren lo que dice aquí. Les voy a compartir poquito. Dice que seamos bienvenidos a la naturaleza de la montaña Helix. Al parque. Al parque. Dice que es un regalo de las personas de San Diego. Del condado de San Diego. Dice. By the white. Por el. White Yankee. Y Fletcher Families. En memoria de. Mary Carpenter. Yauquí. Dice que el parque. Está fundado desde 1999. Noventa y nueve. Miren esto. Miren qué bonito. Como les he comentado anteriormente. Todos los lugares tienen su historia. Todos los lugares tienen un porqué. Todos los lugares nos regalan bellezas. Yo voy a subir por aquí. Miren. Ya es quizá parte ya de lo último de esta montaña. Pero quise que subieran conmigo. Miren cómo está de. Bueno ya me escuchan. Aquí ya se me hizo un poco más. Más hacia arriba. Más levantado. No sé cómo explicarles. Voy a parar de hablar un poquito. Porque quiero. Que disfruten. Y mientras yo voy a seguir. Grabándoles. Sigamos amigos. Vamos a buscar más cosas. Más belleza. De la naturaleza. Sorpresa amigos. Miren. Voy subiendo ya al final de esta montaña. Y miren lo que me voy encontrando. Una cruz que con todo respeto para muchos. Es un. Pues no sé explicarles por respeto. Pero miren. Yo estoy sorprendida. Miren esa cruz. Miren. 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 Qué colores de flores. Miren estos colores. dos colores, miren esto es que hoy me ha tocado la suerte de mirar estos colores más aquellos colores la verdad es que ¿qué les puedo decir? ¿qué les puedo decir amigos? solamente que estoy agradecida con Dios por permitirme llegar aquí y agradecida con ustedes por haberme acompañado a este recorrido miren esta cruz miren wow, la verdad es que pues ¿qué les digo amigos? yo les puedo pedir que me regalen un like que me hagan comentarios por favor en mis videos porque me gustaría saber también qué opinan ustedes me gustaría saber qué es lo que les gusta de mis videos para yo enfocarme a traerles más contenido yo ahorita voy a apreciar porque miren lo que me acabo de encontrar es que estos colores amigos la verdad estos colores miren miren esto miren esto amigos qué bellezas qué bellezas de flores me voy encontrando aquí miren wow qué bellezas entré un poquito aquí porque quería grabar esta belleza miren aquí miren hacia allá miren ese color es una belleza amigos la verdad que es una belleza belleza de la naturaleza miren amigos encontré este caminito y quiero caminar por aquí quiero ver a dónde me lleva si ya es el final o si hay más camino aquí es un caminito miren para dónde le doy bueno voy a pararme aquí voy a pararme aquí porque hay muchísimo por recorrer lo que me voy encontrando aquí miren son escaleras son escaleras para ir para abajo miren miren esto miren hacia allá qué belleza miren por aquí andan unas mariposas unas maripositas ok amigos puedo caminar para allá pero tengo la tentación de caminar por aquí porque miren miren nada más es que estos colores estas flores roban mi atención totalmente miren ahí ahí se encuentra un no sé qué viene siendo no sé pues son insectos pero miren tenemos que mirar qué encontramos aquí en estas escaleras es de bajada miren esto qué bonito quizá va a brincar un poco esto pero es por las escaleras voy a tratar que no no se me vayan a marear y aparte estamos en la altura estamos en la altura lo que sí sé es que hay demasiados insectos de uno y de otro pero la verdad no importa la verdad no importa porque quiero mostrarles a ustedes miren voy por este camino ¿saben? y miren aquí hacia allá hay otro voy a seguir aquí y si me regreso me puedo ir por ahí amigos síganme por favor no se me vayan no se me vayan espero que estén disfrutando de una manera que yo lo estoy haciendo espero que disfruten cada momento cada lugar miren una lagartija es lo que sí aquí encuentro miren allá está arriba a ver espero no se me vayan quédate ahí amiga quédate ahí se va se va pero a ver si no me muevo quizá desde aquí la puedo estar así desde aquí miren así ahí va ¿se la vieron? miren qué bonita miren qué bonita miren qué animalitos la verdad es que es sorprendente es sorprendente la naturaleza las plantas las flores los animalitos estas vistas tan bellas que estamos teniendo la verdad es que es una belleza es una belleza ¿sabes? 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 hasta pronto mientras estés conmigo no se me vayan no me despedí de ustedes se acuerdan solamente de nuestra amiguita la láctea ok amigos bueno ¿saben? estoy disfrutando al máximo este recorrido yo le pido a Dios que también ustedes le pido a Dios que les haya gustado y recuerden regálenme su like regálenme su like para yo poder no poder para inspirarme a traerles más belleza de la naturaleza más aventuras más videos de comida también yo les pido que pasen que me dejen su comentario que me dejen sus consejos porque no serán bienvenidos yo sigo caminando por aquí porque saben que quiero ir para allá algo me encontré por allá y quiero mirar allá nos vemos no se me vayan bueno amigos llegue el lugar que les comenté vamos a ver que podemos leer aquí es lo que nos podemos encontrar miren también nos muestra un mapa de los lugares que se encuentran aquí alrededor miren esta cuya Macapig viejas mountain cicuan pig bajin tip pig lion pig pecat pig miren ok aquí está la altura la elevación miren tecate pig 3855 lions 3741 marginti miren viejas 4187 miren no puedo mirar crees es otro de los lugares miren ahí dice rancho rancho san diego rancho san diego es el lugar que si está al lado del cajón california donde vivimos nosotros miren este animalito es el que se encuentra por aquí miren el coyote gris no sé no sé cómo las llamen a ustedes en su país a nosotros las llamamos chuparrosas ya que saben ustedes pues eso es lo que hacen ellas verdad hummingbird anas hummingbird miren big berry manzanita y este es un sugar bash dice amigos fue un placer para mí haberles mostrado toda esta belleza este día me despido de ustedes seguiré con más contenido para mostrarles para compartir con ustedes quiero agradecerles el recorrido que hicieron conmigo quiero pedirles sus comentarios les agradecería de todo corazón esos likes que me regalen suscríbanse suscríbanse a mi canal arroba alma santova 77 como les comento serán muy pero muy bienvenidos a mi canal dios dios los bendiga muchas bendiciones un abrazo fuerte hasta la próxima amigos amigos yo sé que ya me he despedido de ustedes pero no quería dejar de compartirles esto miren la verdad es que se me hizo tan bonita estas puertas miren que bonito pura piedra establecido desde 1925 Mount Helix Nature Theater y la oficina miren un teatro natural la montaña dice la fecha de que ha sido que como les digo pues la fecha que tiene pues este lugar miren ha sido estabilizado esta es la palabra perdónenme que a veces se me olvidan las palabras pero aquí está miren pero saben que me encontré también un caminito aquí miren esta piedra que bella ya saben ustedes yo con las piedras miren vamos a recorrer aquí porque quiero ver que me puedo encontrar ya ahora sí para despedirme miren esto miren estas paredes de pura piedra miren como le hacen para acomodarlas miren claro que las pegan pues con cemento verdad pero miren como es que los shapes los como es que los acomodan también miren para que queden estas piedras miren nada más la verdad es que sorprendente sorprendente también este la mano del hombre miren sorpresas que nos traen si ven miren esto bueno amigos hasta aquí hasta aquí llegué escucho voces y por respeto pues no me atrevo a grabar ahora sí me despido voy de regreso un abrazo fuerte muchísimas bendiciones no olviden suscríbanse a mi canal arroba alma sandoval 77 por favor regálenme su like miren mis videos completitos yo les aseguro que hay mucho pero mucho por recorrer les agradecería de todo corazón y así me pueden dejar un comentario referente a mis videos o a mis shorts que les comparto para que tengan una idea de lo que es mi contenido cuídense mucho Dios me los bendiga me los cuide y me los proteja hasta la próxima